Hande Ersel de Lofi Sinder muestra todo lo que nos perdimos de los Golden W-I-N-G-S. La superestrella turca ha pensado en su comunidad virtual y nos ha proporcionado material exclusivo. Parece que no nos equivocamos todas las veces que aseguramos que Lofi Sinder era un gran acierto de Telecinco para su plantilla de contenidos y decimos esto porque la telenovela ha sido reconocida por los Golden Wings, una ceremonia que premia a las mejores propuestas de entretenimiento. Allí, Hande Ersel y Kerem Bursin se han mostrado por primera vez en público y tal como era de esperar, no se han amedrentado por la gran presencia de público y cámaras y se han enviado cumplidos que demuestran que su relación va viento en popa. La actriz es muy buena en su profesión y eso ha quedado muy claro gracias a su participación en Lofi Sinder. Pero, además, su paso por ese proyecto también ha hecho que la conozca todo el mundo y que en la actualidad sea muy aclamada por todo el espacio digital. La muchacha sabe que se debe a su público y es por eso que ha pensado en ellos al momento de compartir en su perfil oficial de Instagram varias fotografías y vídeos del detrás de escena de la premiación. Tal como puede apreciarse en el archivo adjunto, Hande Ersel enseñaba varias fotografías de autoría propia y también de terceros. Entre ellas, se destaca una en la que aún llevaba medias colocadas pues no había terminado todavía de armar su conjunto. Además, replicaba imágenes de sus familiares o amigos quienes habían presenciado todo el espectáculo desde sus hogares y desde allí le brindaban su apoyo. Con su material, la protagonista de la comedia romántica que ya está presentando su segunda temporada ha aportado un poco de diversidad a la escena porque, mientras ella y su chico estaban sobre el escenario, las redes sociales no hacían más que hablar de lo embelesados que se los veía a ambos y hasta se crearon algunos memes súper divertidos. No era para menos ni exageración porque los dos se dedicaron sus respectivos premios, lo cual habla a las claras de que para ellos el mundo entero se reduce a sus existencias. El amor de I Love Is In The Air ha traspasado la pantalla y hoy es carne en los actores de la tira. Los Golden Wings son sólo una muestra de lo lejos que ha llegado el proyecto y si bien ha sido ésta la primera oportunidad que han tenido Hande y Kerem demostrarse al público en una ceremonia, estamos seguros de que no será la última, pues, como están dadas las cosas, es evidente que entre ellos hay mucho futuro profesional y romántico.